La verdad que muy contento, más por los chicos que estaban integrando este plantel, un plantel muy joven, lo que dijo el técnico. La verdad que muy contento, felicitaciones también a Platense, Unión, buenos equipos, todos pibes jóvenes y la verdad que sirve también para movernos para nosotros, para los chicos, para todos. Y yo creo que el básquet de Reconquista tiene que seguir creciendo mucho más para todos, para la gente, para nosotros, para que le haga bien para la ciudad, porque yo creo que necesita tener una asociación reconquistense fuerte. Bueno, Marcelo, en el caso de Palo, él juega habitualmente en el equipo de la liga, en el caso tuyo por ahí no tenés esa chance, no tenés la posibilidad de jugar, ¿no? Exactamente, no tengo esa chance, pero eternamente agradecido a Marcelo que me ha brindado esta posibilidad de jugar en estos partidos. Como dijo el Palo, nos sirve a nosotros, nos da la confianza para poder jugar. Ver que tanto Unión como Platense están incorporando chicos jóvenes, hace que sepamos que va a haber un futuro del básquet, que no se va a terminar acá, pase lo que pase con los viejos que estamos en la primera. Apostamos a ese futuro y poder formar una asociación de básquet, como dijo Palo, más fuerte, cada vez más fuerte. Bueno, el hecho de que el año pasado no haya habido primera, que no se haya jugado el torneo local, ¿te llamó la atención, Palo? Sí, la verdad que muchísimo, llamó la atención, no nos esperábamos nosotros eso. Y a lo último, cuando nos dijeron que no se iba a jugar la local, la verdad que nos pusimos muy mal, porque por nosotros y por la gente, porque una ciudad tan grande como Reconquita, que siempre, yo creo que hace 8 o 7 años se vivía el básquet, se vivía muy bien, y la verdad que nos pegó duro a todos, y más porque después no se sabía que se iba a arrancar la Liga C y todo, pero la verdad que sí, fue una lástima no ser hasta jugado. Para nosotros también, que nos costó arrancar muchísimo la Liga C, y gracias a Dios nos pusimos bien y hoy estamos a un paso de semifinales. Bueno, Marcelo, ¿esto será el puntapié inicial para que la temporada de la local sea el comienzo, digamos, de alguna manera? Y esperemos que sea el comienzo de algo bueno, es un grupo muy lindo, muy humano, que se formó, los chicos aprenden, no tenés que enseñarle casi nada, solo corregirle algunos errores, pero la verdad agradecido y muy contento de estar en este grupo. Bueno, ganaron los dos partidos, se quedaron con esta Copa Ciudad de Reconquista, ¿qué análisis hacés? ¿Cómo lo viviste? Nos quedamos con la Copa, los dos partidos muy duros, hay muchas cosas que corregir, eso sí, pero yo creo que partido tras partido eso se va a ir corrigiendo y nos va a dar la firmeza de poder encargar la Liga Local de la mejor manera posible.